Las breves del turismo. Hoy, 12 de febrero del 2024, México logra un nuevo récord histórico en divisas por visitantes internacionales. El secretario de turismo, Miguel Torruco Marqués, informó que en el 2023 ingresaron 30 mil 809 millones de dólares. Esto es 10% más que en 2022 y 25.4% más que en 2019, el año previo a la pandemia. Señaló que con base en los datos del INEGI, en 2023 el gasto medio de los turistas de internación vía aérea fue de 1.126 dólares. Esto es 1.8% más comparado con 2022 y 12.4% más que lo registrado en 2019. Además, el año pasado llegaron a México 42 millones 153 mil turistas internacionales, lo que significa un incremento del 10% más que los que llegaron en el 2022. El secretario de turismo resaltó el récord de divisas por visitantes internacionales y el incremento en el gasto medio, ya que es así como se mide la potencialidad turística de una nación, lo que se traduce en beneficio para la población. En Sectur, Torruco Marques sostuvo una reunión de trabajo con Judith Guerra, presidenta de GMA, quien conversó sobre diferentes acciones entre el sector público y privado para fortalecer la actividad turística de México. También recibió a Raimundo Marcos Flores, presidente de AMAP Ciudad de México, a quien le reiteró su apoyo y éxito en la gestión para trabajar en iniciativas y estrechar lazos de cooperación entre Sectur y la asociación que encabezar. Los invitamos a visitar la exposición 11, 65 años de historias, que se exhibe en las rejas del bosque de Chapultepec con motivo del 65 aniversario de Canal 11. En la inauguración estuvieron presentes la titular de la CEP, Leticia Ramírez Amaya, y el director del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, y también el director de Canal 11, Carlos Brito Lavalle, quienes presentaron una muestra de los momentos más sobresalientes de este importante medio de comunicación. ¡Felicidades! ¡Felicidades!